En Universidad Valle del Grijalva podrás estudiar uno, tres o cinco días por semana en el horario que más te convenga. Tú eliges turnos matutino, vespertino, sábados o domingos. En tan solo siete semestres formarás parte del mercado laboral. Más de veinte mil egresados nos respalda. Universidad Valle del Grijalva, prepárate para triunfar. Comunícate al treinta y dos tres cero seis quince. O visita www.uvg.edu.mx UVG, forma parte de Aliad Universidades, una red nacional con veintiocho campus. ¡Gracias!